Peleas y agresiones generados por la intolerancia se presentan en la ciudad de Ibagué. El respeto y la paciencia son aspectos que no tiene la sociedad. PIC consultó la opinión de un psicólogo. Esta serie de episodios se viene presentando de manera reiterada en la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima, lo cual muestra que se ha legitimado el uso de la fuerza en diferentes escenarios sociales y que deberían ser pacíficos como el sector transporte escolar y diferentes escenarios sociales hasta el trabajo en los que se legitima el uso de la fuerza e incluso el uso de armas blancas como un mecanismo de resolución de conflictos. Los métodos de resolución de conflictos usados en los últimos meses generan preocupación e inseguridad en los ciudadanos. Las malas acciones y errores de la comunidad no son perdonados. Y según la policía, al menos 100 personas mueren semanalmente a causa de esas disputas sociales. La sociedad colopiana ha estado expuesta por décadas a episodios y ciclos de violencia geopolítica interminables. Cuando actuamos así en casa le damos un muy mal ejemplo a las nuevas generaciones de cómo no debemos comportarnos. La transformación empieza desde nosotros mismos, desde casa y en los escenarios en los que nos movemos. Trabajo, sociedad, escuela y en las calles debemos ejercer espacios donde aprendemos a desarrollar estrategias de resolución de conflictos pacíficas porque de lo contrario repetimos los ciclos de violencia de los que siempre nos quejamos y señalamos a los actores armados sin revisarnos a nosotros mismos. El impacto violento que generan las riñas o las discusiones con el uso de armas blancas evidencian la ausencia de cultura, demostrando que es casi imposible solucionar conflictos por medio del diálogo. Siempre nos quejamos, nos pasamos de ser víctimas de la guerra y del conflicto a ser victimarios y además le damos un muy mal ejemplo a las nuevas generaciones de cómo no se debe actuar y cómo no se deben resolver conflictos pacíficamente en escenarios que deben estar descontaminados. Mi invitación a todos los televidentes es a que se revisen a sí mismos y revisen sus estrategias de resolución de conflictos porque esto puede darle un muy mal ejemplo a las nuevas generaciones. En promedio, cuatro riñas se presentan en Ibagué semanalmente y no hay campañas por parte de las autoridades para enfrentar la intolerancia.